...y Fernández vino de unos galacios a la Tierra, y aquí ejercía de periodismo. Ahora atravesaremos ese caos flamígero que es el límite de nuestra galaxia, y entraremos en el reino del sol rojo de Kriptón, fuente de nuestra fuerza y nuestro alimento, y causa de nuestra destrucción final. El planeta Kriptón, hijo mío, tu hogar. Yo soy tu padre. Posees enormes poderes, de los cuales no has descubierto hasta ahora, sino unos pocos. Viajarás muy de la vez. Mi pequeño Kalen, pero no te abandonaremos, ni aun cuando la muerte nos nieve, la riqueza de nuestras vidas pasará a ti. Todo lo que tengo, lo que he aprendido, mis sentimientos, todo eso y más, pasará a ti el obvio. se contarán tu vista, tu fuerza, tu oído, y tu facultad para moverte a una velocidad casi ilimitada. No, no 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 no. No, sin duda. No no, no 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 no. No 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 no. No 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 me dañe. No 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 no, y si está de cuidado. ¡Fruita! ¡Fruita fresca! ¿Quieres tomates? ¡Fruita fresca! ¡Fruita fresca! ¡El Daily Plath! Quiero el gran reportaje. Cuando identifique a ese tipo. ¿Tiene familia? ¿Dónde vive? ¿Por qué lleva una S? ¡Sonría! ¿Qué hacéis ahí parados cómodos dos? ¡Moveos! ¡Conseguid la entrevista! ¡Voy a volar veinte minutos de este tipo. ¡Más pico! ¡Más pico! ¡Más pico! Julie will show us the sense memory technique, where you recall your five senses during a past event to create an organic emotional response. Watch as she recalls the salty taste of the Italian sausage she was eating in the park one day when a flasher, disguised as a Hasidic Jew, victimized. ¡Fruita! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Entalle la patata pelada practicándole unos cortes en todos sus ángulos para que tenga una base sobre la que asentarse. Luego, practique unos cortes paralelos y regulares de medio centímetro de grosor para obtener lonchas de patata. Amontónelas y córtelas en tiras regulares. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!